El nombre anterior de la India siempre y todavía continúa esto porque está escrito en nuestra constitución, se llama Bharat. Es el nombre que vino de un rey muy antiguo, que tiene historia de miles de años y seguimos con este nombre en India, Bharat. Es un placer para mí estar aquí en la Emisión de Belgrano. Muy linda universidad, me comentaron y construyeron este edificio en 1991. Qué pensamiento con un futuro tan claro. Y muy feliz de estar aquí y conocer la universidad, aparte de hablar con los alumnos de Relaciones Internacionales. Hablé de la India, de la historia, cultura y el presente, la economía de la India, aparte de la presencia del G20 de la India. Los alumnos fueron muy atentos, me parece que tenían mucho interés en la India y me preguntaron varias cosas y les comenté, les respondí con bastante claridad, me parece. Me gustaría tener más interacciones con la universidad y con los alumnos para que tengan mucha más idea que es India, el país muy parecido a Argentina, muchas similitudes entre India y Argentina. Me parece que tenemos mucho para hacer entre ambos países, dos países que son socios estratégicos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!